Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video del 2020. Si te va a interesar muchísimo este video del día de hoy, por favor déjame tu manita arriba y suscríbete para más contenido. Pero tenemos que llegar a 40 suscriptores para más videos. En este video del día de hoy vamos a enseñarles cómo se vuela un avión de papel con globos que tengo por ahí. Yo justo en este lado tengo globos de pelotas de fútbol y una S. El otro que tengo por acá es de Happy Birthday. Y me encantaría guardarlo como recuerdo. Chicos, voy a traer una hoja de papel. Otro proyecto será hacer un avión de papel. Miren esto. Lo único que tienen que hacer es doblarlo así en práctica para que lo hagan. Aquí tienes los dobles costados, así que vamos a ponerlos de triangular. Y luego también hagan esto para que sea más fácil el avióncito. Así de esta forma. Doblen al avión de papel y luego pasen a estos costados. Y así les va a quedar. Ojalá que esto resulte. A ver. Ok, resultó. Sí, resultó. Vamos a llevarlo afuera. Ok, chicos. Estamos afuera. Vamos a ver estos globos y el avión cómo flotan. Este es el avión. Y luego vamos a volar a Norteamérica para volar. Esto es uno. Ahí va. El globo va flotando. Miren, chicos. Esta es la despedida del globo. Y así que muchos lo ven. Y aquí está. Justo, volando, volando. Como si fuera al cielo. Así que ya no lo veo. Ya no lo veo. Ya no. Está volando. Ya no se ve. La cámara no capta. Hola, espero que les guste mi corto video. Si te gustó mucho el video del día de hoy, por favor, déjame tu like y suscríbete para más contenido. ¿Qué pareció lo del globo? Pregúntame en los comentarios. Y el avión de papel que lo mandé. Yo soy Federico, nada más, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, chicos.